1. En la primera entrega de mi villano favorito, Margot, la mayor de las tres niñas adoptadas por Gru, llevaba una camiseta con la imagen de Lorax. No es casualidad, ya que es una película producida por Illumination Entertainment, el estudio que creó la trilogía de mi villano favorito. Ahora los productores de esta nueva película han colocado una imagen del Grinch en su camiseta como un guiño a su película animada en 2018 de este personaje. 2. En mi villano favorito 3 hay un par de referencias de la película Zinc, la más obvia es cuando los Minions salen corriendo. En una de las paredes sale un póster de esta película, y cuando estos adorables personajes concursan en un programa de talentos titulado Zinc. 3. En la tercera película de mi villano favorito 3, descubrimos que el Dr. Nefario está congelado en carbonita. Es algo que le pasó a Han Solo en la película de Star Wars. Esto podría significar un tributo a Star Wars. 4. Otro de los personajes más queridos es Indiana Jones, y recibe un guiño sutil en esta película. En la primera escena en donde los Minions muestran a su jefe en sus antiguos días de gloria como un ladrón que roba una estatua de oro, se parece mucho al ídolo Indiana Jones. 5. Hay dos personajes en mi villano favorito 3, que podrían ser comparados por sus semejanzas físicas a un par de entidades políticas conocidas. La primera es la nueva jefa de Gru, Valérie Da Vinci, que tiene unos rasgos faciales a la consejera presidencial, Keljan Conway. También, en uno de los muchos disfraces de Brad, porta un pelo rubio y una corbata roja, que podría ser fácilmente comparado con Donald Trump. 6. Al inicio del primer adelanto de mi villano favorito 3, cuando Gru compite con alguien realizando maniobras en sus autos, y de pronto Gru decide estampar a su contrincante contra la pared. Curiosamente en la pared dice Puli, que es un restaurante de comida miatamita, casualidad o guiño. 7. ¿Quién nos recuerda cuando en la primera película de mi villano favorito 1, cuando van a la feria, la niñita gana un enorme unicornio? Pues en esta película se muestra cuando vende el unicornio que ganó en la primera, para conseguir dinero. Estos han sido los secretos ocultos dentro de la película de mi villano favorito 3. Espero no estar llamando la atención y que te haya agradado. Comenta que te pareció el video y si tú conoces algún dato interesante, no olvides comentarlo.